Hola, ¿cómo te va? Bienvenido de nuevo a más un video sobre KadenLive. En el video pasado hemos sincronizado el audio, ¿no? El audio externo con el audio del video. Hoy voy a enseñar cómo crear aquí una carpeta del proyecto para facilitar la organización así y la eficiencia, ¿no? Entonces, yo acá estoy editando justo un video así de entrada para acá, para YouTube o que sea yo, ¿no? Entonces, por lo general yo voy... Para quien ha visto mis videos ahí, tiene la vinheta y etc., ¿no? Yo trabajo con otras pistas de video acá. Voy a insertar una pista acá. Arriba. Vale. Por si acaso voy a insertar más una pista de audio barro. Vale. ¿Puedo grabar o no? No, pues. Eh... Entonces... Yo tengo, por ejemplo, mi vinheta, ¿no? La vinheta. Un poco alto, la voy a ver. Ya. Tengo la vinheta. Esta vinheta ya está con sonido todo. Vale. Voy agregar a la mi clip. Automaticamente separó acá mi clip. Y ahí tengo también... La opción de suscribir. Tengo también... Aquí mi... Mi tarjetita. Ya, vale. Lo agregué acá toda rima, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas cosas yo siempre voy a usar en demás proyectos, así de... Editores, videos de editores, así, ¿no? Estilo de tutoriales ahí, pero... Enfim. Entonces yo creo en la carpeta. Y agrego acá el nombre editores. Porque voy a usar sea ya para... Darktable o sea ya para editor de video, ¿no? O sea... Entonces yo selecciono estas cosas que siempre voy a usar. La misma vinheta, etc. Arrasto para esta carpeta. Y listo. Entonces... Esto aquí ya va a estar guardado acá. Vale. Entonces... Esto aquí siempre va a estar acá. Entonces yo siempre que voy a hacer videos de eso... Los videos áudios yo arrasto acá. Pero acá yo tengo organizado ya las cosas que siempre voy a usar, ¿no? La misma que nada para organizar, ¿sí? Vale. Entonces eso... Porque como yo tengo varios proyectos de video, cada uno, a veces, usa una vinheta, otra cosa, otro sonido, etc. Entonces yo voy a tener acá todas las carpetas, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo acá... Vinheta, así, que uso para videos de review, así. Entonces, yo creo otra carpeta. Escrevo reviews. Y lo mismo, ¿no? Arrasto. Y yo tengo una que es para... Para cine. Abrevo acá. Tengo una que es para vlog. Tengo una que es para vlog. Y yo voy a salvar, por ejemplo. Voy a guardar este proyecto acá. Como... Y yo... Tengo una que es para... 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 Como grabar estos efectos, ¿no? Gravar... Como grabar estos efectos para facilitar la vida después, ¿vale? Nos vemos, hasta la próxima.